Noticias Azteca San Diego con Claudia Yauzaz. Los manifestantes afirman que es imposible sobrevivir con el salario mínimo actual de 8 dólares, el cual incrementará a un dólar el 1 de julio. Los opositores dieron a conocer un estudio que dice que pequeños negocios tendrán que recortar horas de trabajo de sus empleados o recortar trabajadores, pues sus negocios no podrán costear el aumento salarial del 66% en un periodo de tiempo tan corto. El regidor David Álvarez propone evitar la elección y que el Cabildo apruebe el aumento. Se anunció la extensión por dos años más del programa de acción diferida conocido como DACA, que protege a los jóvenes indocumentados que llegaron a este país de niños. Visite azteca.com para información del formulario de renovación.